miren qué belleza mi amigos de sandrita vejea suscriptores de aquí de allá donde sea que los van a ver miren nomás la belleza de cascadita que me encontraba los demás brosa pues la dejado ahí abajo quería venir a ver yo aquí cómo estaba la situación pero lo que estoy viendo que está hermoso bello bello así que muy agradecido con toda la familia de g miren a que andamos por aquí miren qué belleza aquí anda mucho túnco de monte y este usos también se echan de ver los cascazos y pues miren nomás qué belleza era nomás vamos a huachar por aquí donde está la demás brosa miren nomás y qué dice el amigo carlos ahogado aquí está el palo de cacao que a veces lo habíamos enfocado miren hoy no tiene entonces le seguimos ya aquí estamos pues ya estamos cerca ya estamos cerca ya estamos cerca para el despío jajaja 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 miren nomás qué belleza es que en realidad qué bonito es lo bonito y este que lleva este bolsito de chichita y no lo va hablando jajaja no es que con su quintal en el lomo lo pones a ver palito rapidito yo no hubiera caminado tres pasos yo no hubiera bajado jajaja aquí no se va a encontrar más que solo palos y palos y más palos jajaja jajaja ahí estaba huachando que deja quebrado si bajan este kuzuko y tunkos jajaja jajaja está bien jajaja 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 vaya gente decirle que ya venimos cerca jajaja porque por ahí esta desvide ya para la izquierda jajaja jajaja y pues el amigo carlos aquí jajaja ya con la lengua de fuera como dice otro de acá otro de acá y tapadera por aquí venimos ¿cansadito? no usted ni suda carmelo no hombre es que despacio venimos hay que andar como con 4 metros despacio si yo puedo hacer un equipo solamente que camine mas mas rapidito mas rapidito mas rapidito es que usted cuando va ya como camina rápido es como que va corriendo no camina algo rápido si ya lo he visto yo si como le llama usted paso militar algo asi si es de tras medio si es de tras medio si si pogro palo de just pogro just de just que bonito es lo bonito es lo bonito si yo creo que para el amigo carlos es una experiencia totalmente enorme ahorita en los tiempos de antes si lo hacía esto si 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 pero hasta hoy la caminata si esta bien que duele esta pero queda combinado de regresar de vuelta por aca si este como haciéndole todos los días pues es una cacumba no si se va a aclimatar el el pellejo como dicen si si a izquierda ahí esta la de IGV del bordito de la casa iba a decirle a dos minutos no esta agarrándome de los palos por aquí jejeje que va a todo Samuel dice que ya quiero trascanso pero ya llegamos po ya casi híjole po jaj está listo aquí hoy sí, de ahí sí se hable de la cara, ahí sí llegamos, miren hasta allá más que un beso de la gripe, miran algo tancadón hoy sí hoy sí ya estamos casi en la puerta como dice chulada de vista, aquí si entra el sol bien cabal, pero ahí ya se ve oscuro qué belleza y entonces estamos convidados a venir otra vez otro descanso pero aquí ya estamos en la propia cueva como dice miren nomás qué belleza, qué bonita miren, zapotes, están los zapotes, están verdes y aquí está la palazón de flor de isote, aquí ya le tenemos también los que son mango de marañón tierno miren, suja la vuelta, le vamos a meter una, le vamos a poner mano a este palo vaya yo sé que a muchas personas pues le van a venir este recuerdo muy hermoso por acá pues yo ya había venido donde la niña Catalina si no me equivoco Catalina se llama ella no hace mucho pues la vi por aquí por el lado de Carasuce gente y pues ahora pues el amigo Carlos se ha echado la misión gente de venir hasta aquí oye él pues en realidad este va a ver hasta dónde nosotros lo venimos a su conar miren nomás por allá viene el muchachón yo voy a ahogado por aquí yo voy a ahogado y aquí están las casitas donde vive la niña Catalina gente ya vamos a ver si están por aquí y no oigan salido miren aquí tienen el achote aquí le vamos a metillar como dijo el metiche creo que con un poquito de agua saca la saca la pintura le vamos a hacer el retrocedo vamos bien solos buenas tardes ¿Usted es la niña Catalina? si oh chica por aquí andamos mire hola bueno gracias ya vamos a pasar como ha estado niña Catalina ha estado mala ha estado mala buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? ah bien mal ha estado mal niña Catalina que ha tenido niña Catalina yo el corazón el corazóncito le estaba molestando un poco si bueno vamos híjole no pues mire que ahora pues nos hemos dejado venir hasta por acá ajá y este por aquí pues viene un muchachón que anteriormente este se le había llegado a hacer se le había hecho no sé si se acuerda que le había venido a dejar un paquete de víveres un canasta ¿se acuerda verdad? si este de parte de ustedes venía de parte de él mire si venía pues el paquete y de la esposa de él y ahora pues él se hizo presente pues personalmente pues hoy le va a hacer la entrega de otro paquete mire niña Catalina vamos a hacer la entrega de otro paquetito de víveres vaya pues aquí lo traemos si muchas gracias este paquetito es la granasta básica ¿verdad? si los granos básicos así que pues la niña Catalina por ahí yo creo que anda trayendo el perol ajá me extraña me extraña magaña dijo vaya niña Catalina entonces pues de parte de Diosito y después ellos mire viene esta bendición una persona muy maravillosa que se comunicó con este servidor me dijo que si venía a entregar unos víveres para nuestra amiga Elizabeth muchísimas gracias vaya así que vea por acá tenemos aceititos aceite mire niña Catalina una marucha digo que él para completar este avena este salsas natura este la lechita y le venía en combo porque hasta una olla le trae mire le vienen pues este coditos eh café una sopa Maggi otra sopita le viene este arroz del San Pedro cinco libras de azúcar y también le viene lo que es este frijolito mire mire que belleza niña Catalina y vienen los consomés y viene otro paquetito de coditos le puedo decir que este otro libra de arroz San Pedro mire un cereal y acá en esta bolsita le traemos lo que es este creo que jabón verdad si jabón ahí este le dijimos nosotros a la muchacha jabón rinzo jabón y lejía ajá y un este para lavar traste correctamente así es que esto lo traemos de parte como lo digo de una amiga que se le llamó la amiga Elizabeth es parte de nuestra familia también yo le quiero dar las gracias a ella por todo ese cariño y apoyo muchas gracias aquí está la madrecita a la cual le hemos hecho llegar la ayuda y vamos a continuar verdad porque de eso se trata así es así que vamos a continuar pues con otra familia con otra misión y muy agradecida ahí con la amiga Elizabeth verdad que Diosito se lo pague donde sea que se encuentre Diosito tómela llene de salud trabajo y que siempre siempre pues reine la paz en su hogar así que nosotros vamos a pasar a retirar de este video gracias por acompañarlo desde el principio al fin y creo que lo vamos a retirar y los vemos en un próximo video chao bye a la próxima bye a la próxima bye a la próxima